A ver, yo desde muy joven he ayudado en casa. En casa teníamos un negocio familiar y cuando tienes un negocio en casa sabes que tienes que arrimar el hombro y trabajar. Y ya con 14 años arrimaba el hombro en el negocio de casa, como es lógico y como hemos hecho muchas familias. Mi primer trabajo, como trabajo, creo recordar que fue repartiendo pizzas en Otto, en la pizzería Otto, que tenía unas pizzas muy buenas y que yo personalmente echo de menos. Pues en el pasado fui monitor de tiempo libre en Cruz Roja Juventud y bueno, pues siempre he intentado participar de movimientos sociales en diferentes años, en movimientos y espacios. Sí que es cierto que he dado un paso más adelante a través de la política activa, que también no hay que dejar de pensar que participar en política también es trabajar en un movimiento de la ciudadanía, que es lo que queremos demostrar desde Rianos Cuida, que es que las personas de Durango podemos hacer política también desde Durango. Bueno, no soy mucho de autodefinirme, creo que las personas que me rodean son las que mejor pueden explicar eso. Sí que por lo que mi grupo me comenta, sí que me destacan que soy una persona con la que se puede hablar, que soy una persona tranquila y eso creo que me ha ayudado siempre a la hora de negociar, llegar a acuerdos con terceros. También es cierto que como pilar básico en Rianos Cuida, las decisiones las tomamos entre todos, aunque luego a veces nos toque a los que estamos más al frente defenderlas frente al resto y creo que pues ahí he hecho un trabajo, yo me voy a poner un aprobado por lo menos alto, un notable, en cuanto al trabajo que he podido aportar a Rianos Cuida. Me ha tocado en varias ocasiones, como por ejemplo con el periferro carril u otros temas como el derribo de Uribe R23, del antiguo Gasteche por parte del que querían que fuera con dinero público y hemos conseguido que fueran los propios propietarios quienes costearan ese derribo. Y bueno, pues en ese sentido estoy contento con el trabajo que hemos realizado, porque al final no deja de ser un trabajo de grupo, aunque a veces me haya tocado a mí ser que la persona que lo defiende en espacios más cerrados. El 8 de marzo es obvio, es el Día de la Mujer, lo hemos defendido, trabajado mucho y hay que seguir potenciándolo porque queda mucho trabajo para hacer. 28 de junio, si es el, no sé si digo bien la definición, pero es el Día LGTBI. Y es algo que te pasa un poco desapercibida a nivel del ayuntamiento y que hemos, durante esta legislatura hemos querido trabajar también más porque creemos que el trabajo en integración tiene que ir en todos los sentidos y abarcar, ser más amplio. Y el 3 de diciembre ahora mismo me pillas. Pues no tengo una red social favorita, la verdad, y no soy demasiado activo. Sí que es cierto que intento compartir un poco la información que trabajamos desde Arrier en Escuvidea y desde el ayuntamiento, porque nuestra labor al final también no solo es trabajar dentro del ayuntamiento, sino que las personas de Durango, pues les llegue esa información y sepan en qué sentido se está trabajando en Durango. Pero no, no soy excesivamente activo en redes sociales. Es complicado porque al final Durango tiene un tejido asociativo muy, muy grande, muy, muy grande, y es difícil escoger entre todas las asociaciones porque todas hacen una labor por Durango muy grande. Entonces, es un poco como decir si quieres más a papá o no más. Yo creo que todas las asociaciones hacen un gran trabajo, todas son necesarias y queremos apoyar a todas para que sigan trabajando para que mejore Durango. Bueno, al final, las medidas que nosotros podemos tomar en este sentido son con el personal municipal, pero a nivel general creo que tenemos mucho trabajo por hacer, tanto a nivel estatal como autonómico, para desarrollar medidas para conciliar la vida personal con la laboral. Yo mismo tuve que dejar el trabajo para poder quedarme en casa durante dos años cuidando, bueno, tuve, quise, obviamente, dejar el trabajo para quedar cuidándome de mi hijo, porque creo que son unos años muy importantes para compartir con nuestros hijos e hijas. Y creo que desde diferentes esferas y diferentes administraciones deberíamos de trabajar más para que las personas podamos conciliar con nuestras familias. Es un tema que creo que la sociedad, las personas de Durango tenemos que decidir. Nosotros, cuando salió el tema anteriormente, dijimos que es un tema controvertido, es un tema complicado y creemos que la mejor forma de solucionarlo es que la gente decida qué queremos en Durango, como hemos definido siempre, que lo que pasa en Durango se decida en Durango. No soy muy fan de las porras tampoco, ni de las predicciones. En realidad, como siempre, salimos a ganar. Es lógico, queremos gobernar Durango, queremos mejorar la vida de las personas. A partir de ahí, pues trabajaremos con los resultados que la gente, las personas de Durango decidan darnos. Hemos estado en la pasada legislatura con tres concejales, la actual hemos estado con cuatro concejales y trabajaremos con aquello que nos dé la ciudadanía. En cuanto al tema de los posibles pactos, nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos defendido que lo que pasa en Durango se decide en Durango, ni en Vitoria, ni en Castilla, ni en ningún sitio. Así que nosotros nos vamos a sentar con todos los partidos que quieran defender que en Durango vamos a decidir lo que pasa en Durango y aquellos que nos quieran imponer los intereses de sus partidos en ámbitos superiores, pues que no cuenten con nosotros porque siempre vamos a defender que somos las personas de Durango quienes tenemos que decidir qué queremos para Durango. Pues como decía en Arriba y en Oscuidad somos muy claros, somos gente de Durango decidiendo desde Durango sin interés ni de Madrid, ni de Vitoria, ni de ningún otro lado. Lo que queremos es que las personas de Durango gobernemos Durango, somos un partido independiente y vamos a seguir demostrando y trabajando para mejorar Durango desde Durango. Por eso invito a todas las personas que quieran, que queráis compartir este camino con nosotros a que os acerquéis a Rearnescu Idea y que veáis invitados a venir y debatir con nosotros qué queremos para Durango.